¡Hola a todos y bienvenidos a Fútbol Secret! Bien, vamos a hacer también una segunda parte del once de jugadores infravalorados Que como dijimos anteriormente, hemos cogido lo que los suscriptores han ido diciendo Y entonces vamos a dar vuestro once Nosotros ya lo hicimos, tuvimos nuestras críticas y ahora pues vamos a poner el vuestro En la portería estará... ¡Ospina! Pues verdad, le quitaron el puesto, le dieron el puesto a Peter Cers Y Ospina pues demostró que no era mal Ha habido otro portero también que habéis ido por votación pero ha quedado dos segundos Que era... Oblak Que también es verdad que para mí se notará cuando no esté en el Atlético Luego hemos puesto de defensas a... Marcelo, Godín, Piqué y Juanfran Bien, aquí Piqué ha cambiado de banco Nosotros pues hemos aceptado todo lo que habéis dicho Que Piqué es el mejor central que hay, que estaba no sobrevalorado sino infravalorado Pues aquí lo tenemos Hemos cambiado de banda y lo tenemos en infravalorado Luego Godín, que estoy de acuerdo, un infravalorado Juanfran, pues vale Y Marcelo también estoy de acuerdo Y Marcelo cuando no está en el Madrid se nota Y no se lo lleva la selección brasileña de lateral, no sé por qué Entonces para mí estoy de acuerdo con vosotros Luego en el centro del campo jugará... Kedira y Mota Kedira y Mota Los dos lo hemos pasado de un banda a otra Según vosotros nos habíamos equivocado ¿Qué decimos? Poniendo a Tiago Mota y a Kedira de sobrevalorado Pues nada, aquí lo tenemos de infravalorado Según vosotros, los suscriptores, estos dos jugadores son muy buenos Y están muy poco valorados en su equipo Por delante jugarán Silva y Di María Pues sí, pues Silva es verdad que cuando no ha estado el City lo ha anotado y ha dado un bajón Y Di María pues también es verdad que el Paris Saint-Germain cuando ha estado ahora a su nivel Pues también ha subido y se está viendo sobre todo en Champions Entonces esos dos pues sí, son dos jugadores que pueden aparecer ¿Y como delantero? Griezmann y Aduriz Griezmann y Aduriz Aduriz para mí se puede poner Lo que pasa es que yo creo que hay delanteros más infravalorados y más importantes Pero bueno, para los que sean del Bilbao pues está claro que este es el más importante que hay Y luego Griezmann pues sí, se nota cuando no juegan el Atlético de Madrid Lo que pasa es que hay veces que yo creo que en otro equipo se notaría más Porque el Atlético de Madrid es el Cholo Bueno sí, es el único que tiene calidad, más o menos así Vale, lo defiende, si lo dejamos Bien, pues este es vuestro once de infravalorado Ahora ya, os toca comentar a vosotros si estáis de acuerdo con los mismos suscriptores Entre vosotros, con lo que habéis dicho O si había, hacía falta de poner otro Nos vemos en el siguiente episodio de Football City Suscribe, suscribe, suscríbete 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 Suscríbete